Hola, buen día para todos y todas, hoy iniciamos un nuevo mes y este nuevo mes viene con algunos cambios y modificaciones dentro de la dinámica que veníamos llevando, precisamente porque este mes de junio es un mes de mucho trabajo, de introspección y es un mes que va a requerir profunda meditación y mucha conciencia en el presente. Venimos de un mes de mayo en el que el trabajo fue bastante terrenal de generar raíces, de creer en nosotros, de expresar nuestro potencial de abundancia. Sin embargo, todos esos procesos de creación que llevamos a cabo a partir de mayo y de todas esas actividades que los ángeles nos sugirieron, simplemente detonan todo aquello que es necesario que trascendamos internamente para poder que se manifieste en coherencia eso que nosotros deseamos y anhelamos. Entonces este mes es de profunda introspección porque van a llegar situaciones, aparecer eventos, personas que nos invitan a mirar para adentro y a generar esas transformaciones que son necesarias, ese cambio, ese click que nos invita a nuestro ser para que podamos continuar con coherencia en esa creación de nuestros proyectos de deseos y anhelos y en esa materialización. Entonces vamos a hacer un mensaje que hoy lunes lo iniciamos y que va a ser el mensaje con el que vamos a trabajar toda la semana y los otros días vamos a trabajar en meditaciones profundas con un arcángel específico que es el que nos va a estar guiando durante la semana. Entonces el mensaje que los ángeles nos comparten hoy, hoy nos habla el amado Arcángel Uriel y nos da un mensaje bien especial porque nos habla sobre la liberación de todo lo que tenemos contenido. Como hemos venido haciendo todo un proceso, ahora hay un montón de emociones guardadas, contenidas, recuerdos, procesos que comprendemos hoy, que debemos sanar y trascender y que de pronto nos tenemos algo reprimidos. Entonces esta semana es el tiempo para escribir, para escribir la historia de nuestra vida, para escribir lo que nos aqueja, las relaciones que no perdonamos, las situaciones que todavía no hemos comprendido, la emoción que nos genera cada recuerdo y conectarnos para integrar ese propósito sagrado que venía a mostrar a esa persona, a esa situación, a esa relación, ese evento. Antes de que desde el inconsciente estallemos y perdamos toda esa energía, vamos a aprovechar la energía disponible porque esta va a ser una semana de fuego para observarnos, para analizarnos, para conectarnos con nuestro nivel emocional, para reconocer qué es lo que sentimos y lo que no sentimos, lo que nos incomoda internamente y desde ahí entonces generar esa gran liberación. Necesitamos enfocar la energía de fuego, entonces necesitamos meditar, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos trascender a través del movimiento, ¿sí? Entonces trotar, caminar en el aire libre, hacernos duchas y baños conscientes, visualizar cómo ese fuego armoniza nuestra energía y lo aprovechamos para transmutar todo aquello que ya no necesitamos y que necesitamos liberar. Entonces esta semana que es de Arcángel Uriel, les deseo mucha luz, mucha abundancia, mucha opulencia, mucha claridad, mucha manifestación de todas esas emociones y todos esos procesos que estamos ahora liberando y que hacen parte de todo el proceso y el avance que hemos tenido durante todo este año, contando desde diciembre que tenemos un ente de trabajo tan profundo y especial. Le recomiendo mucho entonces trabajar con los cristales del rubí, trabajar con la canela, trabajar con el sándalo, podemos trabajar también para equilibrar ese fuego con la albahaca, haciendo los baños, tomando aromática de albahaca, es muy 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 provechoso y los cristales que nos pueden servir son la pirita, el ojo de tigre, el jaspe piel de leopardo, ya les había dicho que el rubí, el granate y el cuarzo verde para que ese corazón emita ese viento sagrado que nivela y equilibra también y que nos podamos conectar con ese foco en la misión para de esa manera continuar avanzando en nuestros propósitos sagrados. Les mando un abrazo grande, 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 que dure toda la semana, un abrazo lleno de paz, paz, de amor, de muchas bendiciones y mucha liberación. ¡Feliz semana para todos y todas! ¡Chao!